Música ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a un segundo video del módulo 4 Continuamos con formulario, pero en esta oportunidad vamos a ver todo lo relacionado a la validación Usando XML y también anotaciones Bien, vamos al ejemplo Analicemos primero el ejemplo número 2, el formulario validador Bien, entonces como habíamos explicado en el video anterior Un formulario está enlazado a un objeto de negocio Por lo tanto, cuando se envía ese formulario Lo que se envía al controlador Al método que procesa los datos del formulario Que recibe los datos Lo que recibe finalmente es el objeto Es el objeto de negocio Mapeado al formulario Con los datos de los campos del formulario poblados Y ese objeto es el que se valida Entonces, por lo tanto Usando XML Tenemos que crear un archivo XML con las reglas Por ejemplo Si la clase Action Acá la tenemos La clase Cuenta Action Que contiene un atributo Cuenta Que es el objeto formulario Y el método crear cuenta Que procesa el formulario Es donde se envían los datos Recuerden que acá Tiene que haber un resultado Con nombre input En caso de falla De la validación Bien, pero Si se fijan En los recursos Siguiendo el mismo nombre Del package Donde se encuentra el controlador Se tiene que crear Un XML Con el nombre Exactamente El mismo nombre De la clase controladora De la clase Action Con un guión Con el nombre De la acción Que procesa el formulario En este caso Crear Por lo tanto acá El Action Se llama crear Está mapeado Al método Crear cuenta Por lo tanto Este nombre De la acción Corresponde Al segundo Al segundo Nombre En el XML Entonces Como prefijo Cuenta Action Como sufijo Crear El nombre de la acción Y luego Guión Validation Ese validation Va siempre Independiente El nombre De la clase Action O Del nombre De la acción En este caso Crear Entonces Tiene que seguir Esa regla Porque Cuando Se envía El formulario Automáticamente Se va A interceptar Y Este Interceptor Propio De Strat Va a buscar Va a buscar Un XML Con la regla De validación Cuyo nombre Es el mismo De la clase Action Guión El nombre De la acción Guión Validation Entonces Automáticamente Va a buscar Este archivo Y este archivo Contiene Las reglas Por ejemplo Recuerden que Cada campo Está mapeado A un atributo Del objeto Cuenta Entonces acá Para el campo Cuenta Punto Nombre Acá Vamos a tener Un validador Que es del tipo RequireString Por lo tanto Es un String Requerido Y acá Le podemos dar Un mensaje Un mensaje De validación Igual para el saldo Pero Acá tenemos Dos Validadores Uno Es Tiene que ser Del tipo Doble Es decir Un decimal Con un mínimo Inclusive De mil Un mensaje Este mensaje Lo obtenemos De De los archivos Properties De idioma Acá tenemos Todo lo que es Text Account Validator Para el nombre Para el Saldo Para la deuda Y para la fecha De renovación Entonces acá están Todos los mensajes En inglés Y en español Bien En saldo También Es requerido Acá El saldo Es Acá Si nos vamos Al objeto Cuenta Es del tipo W Entonces Tiene que ser Consistente Con el tipo De datos Que vamos a Valiar Por ejemplo El nombre Es un string Entonces estaría Perfecto Que el nombre Sea un Required String Pero si es Un Tipo de datos Numérico Como W O Integer Acá podemos Usar W Integer Long Según el tipo De datos Y Required Usamos Required String Para las Cadenas Y Required Para los Objetos O los Primitivos En numérico O cualquier tipo Objeto Incluso Una instancia De una clase Cualquiera Una fecha También Lo mismo Con nivel Endudamiento Fecha De renovación Es date Y como es un Objeto También es Required Es requerido Bien Es bastante simple Y para más detalles Sobre Los Validadores Pueden revisar La página De Strat La documentación Oficial Se van A Validation Y acá Tienen Por ejemplo Usando Anotaciones Usando Cuáles son Las clases Ahí después Vamos a ver El ejemplo Acá están Los tipos De los tipos De Validador Date W Email Expresión regular Por ejemplo Int Para integer Acá también tenemos Rehex Expresión regular Required Required String Required Es para objetos Que no sean String Required String Son solamente Para cadenas String Length El largo De un String Solamente Para String URL En fin Acá Pueden Por ejemplo Ver Email Y pueden ver El ejemplo Acá está el mensaje El mensaje también se puede Colocar de forma Literal Sin Necesidad De usar Multilinguaje Bien Luego En la vista Por ejemplo Que nos vamos En la vista Creo que lo vimos En el video anterior Pero acá Lo vamos a repasar Cuenta En form Se tiene que Colocar El El Elemento La etiqueta De vista Field Error Con algún tipo De Class Para que muestre Los mensajes Por ejemplo En rojo Bien Vamos a ejecutar El ejemplo Para que lo vean Entonces vamos A generar Con MavenClean MavenClean Para limpiar Dependencia MavenInstall Para generar Luego Maven UpdateProject Y finalmente Vamos a ejecutar Y nos vamos A cuenta Por ejemplo Acá Vamos a Bien Y acá nos dice Todos los Errores Veamos Veamos el ejemplo Usando Anotaciones Básicamente Es el mismo Ejemplo Pero si se fijan No hay ningún XML Ningún XML Validador Entonces Si nos vamos A la clase De negocio Que está mapeada Al formulario A la clase Cuenta Acá vemos Que estamos Utilizando Anotaciones Por ejemplo Para fecha Para decimal Cuando requerido Y un String Requerido Entonces Sobre los Métodos Set Se anota Con la regla De validación Con la O las Y por ejemplo Set Nombre Es un Require String Y también Se puede Asignar El nombre Del diccionario Para obtener El mensaje De error En el En el lenguaje Seleccionado El saldo Tiene dos Validadores Require Ya que es un Es un Primitivo Numérico Y también Podemos usar W Podemos usar Rango En decimales Por ejemplo Inclusive Mil Como mínimo Y el mensaje El nivel De Endeudamiento También Usamos Un rango Decimal Sin un mínimo Tampoco Un máximo Bien La fecha Usamos Require Ya que es un Objeto Una instancia Que no debe ser Null Y también Un date También Para validar La fecha También Es bastante Sencillo Y mucho más Simple Que usando XML Quiere bastante Más Limpio Ahora Para que esto funcione En la clase Action En el Set Cuenta Si tiene que Agregar La anotación Visitor Field Validator Entonces Se agrega Esta Anotación En el Método Set Del Objeto De negocio Cuenta Mapeado Al formulario Bueno Y por supuesto También Se tiene que agregar El tipo De resultado Con nombre Input Para que Retorne El formulario En caso De falla Con todos Los mensajes De error Bien Eso sería todo Si se fijan Es bastante Simple Y cualquier duda Lo revisamos En el foro Les habló El profesor Andrés Hasta la próxima Chau